Licenciado Cínderman Miranda, se está coordinando aquí con el coordinador de eventos de la Federación Nacional de Triatlón sobre esta primera válida del Campeonato Nacional de Triatlón. Entiendo que se va a dar todas las facilidades como municipio para este evento. Efectivamente. Primero quiero agradecer a la Federación Ecuatoriana de Triatlón, en la persona del señor Presidente, don Julio, que nuevamente ha ratificado la confianza en Puerto López como escenario perfecto para realizar la triatlón. Este es un primer evento, el mismo que abre la temporada turística, y asimismo en octubre, la última semana de octubre, Dios mediante, tendremos el último campeonato de triatlón nacional, y además el campeonato panamericano de triatlón. Con esto estamos abriendo ahora en enero la temporada turística, y en octubre estaríamos cerrando la temporada turística. De tal manera que estas dos actividades, que son de renombre nacional y mundial, hacen que Puerto López esté en el calendario de eventos a nivel nacional. Es importante también destacar que esta generación de actividades deportivas traen consigo la generación de turismo, porque más o menos aproximadamente tendríamos unos de 400 a 500 deportistas, pero con sus familias, con la dirigencia, con todo el cuerpo logístico, tendríamos más de 600 a 700 personas aquí en los días 20 y 21 de enero, Dios mediante. Y por este beneficio turístico que se va a generar, licenciado, va a ser siempre importante solicitar, pedir a la empresa privada, a los hoteleros, dueños de restaurantes, que participe, ¿no? Por supuesto, y de antemano el Hotel Sede vuelve a ser nuevamente el Hotel Víctor Hugo. Queremos agradecer a su gerente por todo ese apoyo que permanentemente nos están brindando y a toda la planta turística. Toda la planta turística siempre está colaborando de una u otra manera. Al gobierno municipal en la persona del señor alcalde, porque toda la parte logística, más de 40 personas, al igual que también las demás instituciones como la Policía Nacional, Brigadas Barriales, la Policía de Tránsito, la CTE, todos estaremos, el mismo Cuerpo de Bomberos, Salud, Cruz Roja, todos estaremos apoyando y de hecho el día miércoles tendremos ya la primera sesión preparatoria del plan de contingencia de todas las instituciones que estamos agrupadas en el COE. Licenciado, conversábamos con Pedro Vera, el coordinador de eventos de la Federación Nacional, y escuchábamos, por ejemplo, sugerencias en el Panamericano pasado de que los deportistas locales tienen también una categoría para promover este tipo de actividades, para que ellos se sientan incluidos dentro de estas actividades que se dan en posta. Mire, nosotros nos coronamos campeones nacionales en triatlón, en posta, y nuevamente vamos a ratificar eso, Dios quiera que se nos dé, en nuestra aspiración, en posta. ¿Qué significa posta? Es decir, que uno hace ciclismo, el otro hace natación y el otro hace el atletismo. Entonces, tenemos cinco grupos que vamos a participar en este evento. Cinco grupos en posta que están garantizadas su participación porque Puerto López tiene que estar presente. De los cinco campeonatos, o mejor dicho, el campeonato de triatlón del año comprende cinco eventos. Arranca en Puerto López, continúa en Ibarra, sigue en Salinas también con dos ocasiones y finaliza en Puerto López. Entonces, dos en Salinas, dos en Puerto López y uno en Ibarra. A los cinco triatlones que comprenden todo el campeonato de este año, vamos a participar. Está garantizada y aspiramos que todos estos cinco equipos que hemos sacado participen de la mejor manera, dejen todo en la cancha, como decimos, para poder coronar los campeones nacionales como en efecto lo hicimos el año pasado. Bueno, sin duda una gran noticia, licenciado, en el inicio de este año 2018, con esto se hace la apertura de la temporada 2018. ¿Algo más que decir a la colectividad? No, solamente pedirles la colaboración. El día 20 tendremos el congresillo técnico, la entrega de kit, y el día 21 estaremos tanto en la playa, en el malecón, y por supuesto en la parte de la ruta. Aspiramos que todos colaboremos, todos participemos, dando la bienvenida a los deportistas de todas las 22 provincias, de todas las provincias, mejor dicho, que van a participar de todo el Ecuador en este evento importantísimo que sin lugar a dudas consiste en el interés nacional. Muchas gracias, licenciado, y con las imágenes del hotel Víctor Hugo, la sede de este triatlón que se viene. Damos el paso a usted, don Guillermo Santiana, siga informando lo que ocurre en nuestro cantó.